Hola, muy buenas tardes para mí, muy buenas tardes para vosotros o en el lugar donde se encuentren para algunos muy buenos días tempraneros como por ejemplo para Gaby Pérez que se va a conectar ahora para que podamos hacer un live, me voy a ir mirando a ver si está Marisa del Bruno, Elida Torres, Raquel, Claudia Benavides, ya nos contaréis desde dónde, desde dónde. Hoy se unen para que podamos participar en este encuentro con Gaby Pérez Islas. No sé si le conocéis, muy buenos días a todos. Hemos hecho un encuentro en donde ella hizo un tanato tip que sale todos los martes en Youtube, en su página, y yo hice un encuentro para Youtube, también está colgado, podéis rescatarlo y ver qué hemos compartido. Hemos compartido el acercamiento a lo que es la pérdida, la pérdida, el duelo, Gaby. Gaby, si me envías la invitación yo te... porque solo te tengo como saludo. Es una invitación y yo puedo darle, me acerco porque con las letritas chiquitinas que hay, se van a pegar un susto aquí. Muchos saluditos veo de Argentina, ¿de dónde más? Desde Panamá, mira qué bueno. Es que da alegría cuando se empiezan a sumar desde otros países también. Muy buenos días a todos. Asuntos, madres e hijos. Buen día de Uruguay. Unidinámico desde Miami. Prontito estaré en Miami. Tengo mucha alegría porque voy a participar en un macroevento, más o menos unas 4.000 personas. Dicen, Salo, que estás por ahí, un abracito. Nos falta la invitada de honor. Nos falta, mira, de Córdoba, Jimena, Veroyín. Nos falta... Mariela Fosa, ¿cómo va? Tanto tiempo. Ahí se siguen uniendo desde Córdoba. Ay, Germán de Córdoba. Salo. Sí, vamos a esperar un poquito a Gaby. Alicia, soltero. Ay, mi amor, Cecilia, desde Necochea. Llego mañana. Salgo hoy a la noche de madrugada y mañana a la tarde estoy allá. Le voy a pedir al piloto que no aterrice en el 66 Giga. Desde La Pampa. A ver, a ver, Gaby, ahora. Aquí. Muy bien. Muy bien. Súper. Ahora vas a aparecer, Gaby, un segundito. Y ya nos ponemos las dos. Muy bien. Hola. Un millón de gracias, Gaby. Gaby es una mujer, una mujer súper, súper, súper. Actividad a tope. Que te dice, bueno, puedo a las 7 y media de la mañana. Y es lo que está haciendo, pobre mía. O sea, a las 7 y media de la mañana, hora de México, levantada para hacer un live conmigo. Imaginaros. Porque después tienes todo el día ocupado. Y cuando no son pacientes, consultantes que tienes, la veréis en todos los medios. Cuando no esté el radio y viajes. Con lo cual, Gaby, que es tanatóloga, nos va a acompañar hoy. Tienes los libros ahí, Gaby, porque sabes que los míos los tengo en casa. Y ahora estoy en el despacho. Si tienes los libros, luego los compartes, se los muestra. Aquí, a toda la gente bonita que se está uniendo en este momento. Allá voy, allá voy. Es que la señal me está fallando un poquito. Sí. ¿En algún lugar? Acá. Ahí está. Ahí está. Cómo curar un corazón roto, elige no tener miedo, viajar por la vida. Que a mí me encantó. De verdad os recomiendo viajar por la vida. Sí. Porque es el viaje que está... Exactamente. Cada uno se asocia, ¿no? Y me gusta aquello con lo que se ve identificado. Bueno, hoy pongo avión, las semanas que viene ya estoy allá. Y la niña. La niña a la que se le vino el mundo encima y el más reciente. Convénceme de vivir. Es que también es muy bonito. También es un viaje, un viaje en barco, de una persona que ha hecho su vida, ¿no? Y en un momento cambian las circunstancias. Pero es que la vida es esa. De repente estamos en un mar tranquilo y de repente hay un oleaje que te mueve para un lado o para el otro. Y esas sacudidas son las que nos dicen, a ver, ¿cómo estás hoy? ¿De preparado o de preparada para asumir el bandazo? ¿Sabes? Este film debía una película de Nicole Kidman. Supongo que muchos la deberéis de haber visto. Los secretos del corazón. Creo que se llama Rabbit Hole. Ajá. También se tradujo. Claro. Exacto. Por eso me acordé muchísimo de ti, porque Gaby es una acompañante en tanatología. ¿Quieres contarles a toda la gente que se une ahora cuál es tu dedicación? Claro que sí, Ángeles. Con mucho gusto y los saludo con cariño. Para mí es un gusto. Nada de trabajo estar de pie temprano, porque, bueno, dicen por aquí en México que al que madruga, Dios le ayuda. Y aquí necesitamos toda la ayuda posible, Ángeles. Así que aquí estamos felices. Mira. Pero, ¿sabes? Eso de escuchar, perdona un segundito, eso de escuchar los mensajes de ida y vuelta, habrá quien nos diga, pero no por mucho madrugar, amanice más temprano. Si es que no llegó, no puedo modificar. Gracias, Gaby. Me parece bien. Me parece muy bien. Mira, Ángeles, lo que yo hago es un acompañamiento. Yo hago un acompañamiento para enfermos terminales y para personas que están en proceso de duelo. Personas que han tenido una pérdida, no necesariamente una muerte, pero que han perdido un trabajo, una mudanza, que han perdido a una mascota, que han tenido una traición, una infidelidad. Todo lo que implique una pérdida, eso es el campo de la fanatología. Trabajamos acompañando a esa persona, a que se dé cuenta qué recursos emocionales, intelectuales, espirituales tiene para poder enfrentar este proceso doloroso en el que está. Es como, ahora sí que les digo, ustedes tienen que atravesar un desierto, pero no tienen por qué hacerlo solos. Y el tanatólogo, tenemos la fortuna de poder tomar de la mano a alguien, alumbrarle un poquito el camino. Es como un empujoncito cariñoso a que alguien retome las vías de su vida. Exacto, sintiendo la vida. Y yo tomo, ahora que utiliza la palabra pérdida, dentro de la descodificación biológica está el conflicto de pérdida, que atañe a muchos órganos. Y aquí poquitos días vamos a poder grabar juntas. Estaremos reunidas para poder grabar un vídeo y hablaremos sobre las enfermedades de las pérdidas. O sea, cuando hay una pérdida, ¿qué puede ocurrir en el cuerpo? Yo lo miro desde ahí para poder mostrar cómo el impacto de una situación que ha cambiado tiene en función de cómo lo he vivido una determinada repercusión, de una manera o de otra. Y Gaby, yo creo que tú les llevas más la mano de poder elaborar el proceso y cerrar un círculo, entendiendo que estamos vivos y que las situaciones de pérdida están en la vida. Es que no puedo evitarla. Van a estar. Exactamente. Y mira, Ángeles, si pudiéramos evitarla, porque hay quien ha llegado a mi consultorio y me dice, bueno, Gaby, ya estoy aquí. Haz tu magia. Y cariñosamente les digo, es que no hay magia aquí. Si yo tuviera una varita mágica con la que pudiera tocarte y quitarte el dolor, no la usaría. Me dicen, qué mala, pero ¿por qué no la usarías? Porque creo que el dolor tiene un sentido. El dolor es un maestro. Y la pérdida, sin duda, es un camino a eso. Ahora, esto no lo elegí yo. Así es la vida. Crecemos a partir de perder. Y claro que no nada más lloramos con los ojos, lloramos con todo el cuerpo. Pero me encanta cómo lo dices, Ángeles. Ese es uno de nuestros puntos de coincidencia. Porque tú hablas de cerrar un círculo. O sea, el duelo se transita y se sale de él. Y hay personas que se quedan permanentemente en un duelo. Y lo digo con todo respeto, porque si hay algo que merece respeto en la vida es el dolor de una persona. Pero el dolor no es lo único que nos queda por alguien que hemos tenido en nuestra vida y hoy ha fallecido o ya no está. Nos quedan los recuerdos, nos quedan los aprendizajes, y nos queda la enseñanza más grande, que es que todo se acaba. Por eso hay que disfrutarlo y volver a ser feliz. O sea, el grandísimo mensaje. Disfrutemos cada día, porque esto puede estar ahora y puede que mañana no lo tengamos para disfrutarlo. Pero cuánto nos olvidamos, ¿no? De dar un lugar a estas cosas bonitas. A veces no disfrutamos de los amigos o no disfrutamos de una celebración o no disfrutamos... Mira, ahora me voy a Necochea porque mamá cumple 90 años. Es miércoles. ¡Ah, qué bendición! Felicidades. Y me hace mucha ilusión. Y bueno, también podría haber pensado, ya voy a viajar un mes entero, en lugar de hacer una bajada a Argentina, podría haber ido directo a tus pagos. Pero creo que es importantísimo darnos los lugares cuando podemos, ¿no? De poder ofrecer el tiempo, el cariño, el abrazo, el mimo, el cuidado, en lugar de decir, bueno, me es más cómodo esto. Yo creo que en la vida, Ángeles, esa es una gran certidumbre. El saber que es el aquí y el ahora el momento más importante. Que hoy los tengo. Hay muchas chicas, por ejemplo, que llegan a consulta y me dicen, Gaby, es que yo de pensar que se mueran mis papás es que no puedo con eso. Y le digo, ¿dónde están tus papás? ¿En qué hospital están internados? No, 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 están en casa. Le digo, anda, ve con ellos. Ve, no vengas a terapia por un duelo anticipatorio. Ve a llenar tu cuenta de banco de recuerdos, pero que sea una cuenta muy gordita con todos estos recuerdos y momentos vividos con tu ser querido. Ya después habrá tiempo para cruzar el duelo, pero la satisfacción del deber cumplido, Ángeles, es algo que más adelante te puede sacar de este dolor. Lo que yo siempre les digo a todos mis usuarios es que la felicidad es posible después de una pérdida. No solo es posible, yo creo que es una obligación. Yo creo que te la pide el alma, te la pide el cuerpo, te la pide la mente. Y esa es la manera de honrar a quien ha estado en tu vida. Qué bonito, súper. Y yo te he oído otras veces, Gaby, cuando dices, utilizamos la palabra pérdida, pérdida, y es que yo explicaba eso, ¿no? Al margen de lo que es el conflicto de pérdida que puede afectar a los ovarios o a las bonas, ¿no? Cuando alguien pierde realmente la muerte de un hijo, como ocurre en esta película que te comentaba de Nicole Kidman, la de los secretos del corazón, ahí hay una situación donde no hay vuelta atrás, donde hay un hijo que ha muerto de manera traumática, que no se regordean en el dolor, porque creo que la película pasa bastante tiempo hasta que te enteras de qué es lo que le ocurre. Matías cree que tiene un mal carácter, pero no sabe qué es lo que pasa, y ahí sí que hay un conflicto de pérdida. Pero el resto es ponerle el título que le corresponde. para poder asumirlo. Es un divorcio, es una muerte, es algo, pero lo tengo que clasificar. No puedo poner el gran abanico, uy, estoy haciendo un duelo porque he perdido, y todo lo he perdido, como si todo fuera mío, lo tuviera todo, y después, pues, se me fue. Sí. Me llama mucho la atención, Ángeles, cómo desde la decodificación dices, conflicto de pérdida. porque hay situaciones por vivir, no todo es un problema por resolver, y justo esa película lo muestra así. Esa película con Nicole Kidman te dice todo lo que una pareja no debe hacer cuando tiene una pérdida, que es caminar en caminos así que se van separando, no hablar de su dolor. Decía Mario Benedetti en La Tregua, hemos incurrido en muchas faltas, pero la peor de todas nuestras faltas es no hablar de nuestras faltas. Y creo que la falta de comunicación en un duelo de una pareja es lo que lleva a que tengamos una estadística de casi el 75% de las parejas que pierden un hijo terminan separados porque cada uno se encierra en su dolor y siente que el otro no está compartiendo en la misma intensidad esa pena que le embargan. Y que en una pareja cuando hay una, la muerte de un hijo o quizás el impacto de otra cosa así fuerte, ¿no? cada uno llega en ese momento habiéndose acompañado de la manera en que estaban acostumbrados. Pero ¿cómo hago para continuar la vida a partir de ese instante sin culpa o autoinculpación o culpar al otro o resentimiento o los condicionales? Si hubiera hecho, si hubiera cerrado la puerta, si hubiera... Yo creo que la historia de la vida es la que es muchísimas veces nos gustaría que fuera de otra manera. Claro que nos gustaría que no existieran los accidentes o que las cosas siguieran proyectadas como yo las tenía en mente, pero eso es el ideal. Y ahora me toca vivir lo real, lo que me pide y me exige este instante. Y el hecho de poder nombrarlo como es, ¿no? estoy viviendo, transitando un divorcio, estoy pasando por una situación de presión X a partir de la separación, estoy sin trabajo, ¿estoy? ¿cómo estoy? ¿cómo estoy? y ante este ¿cómo estoy? Ahora... ¡Ay, te recupero! Bueno, ya estamos, ya estamos. Gracias. Estos son los problemas del director. Así es, es que, ¿sabes qué pasa? que sale todo como esto, ya está. Lo que pasa, los aparatos no tienen palabra, pero las personas sí, mira qué lindos ahí todos los que están acompañándonos. Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, Gaby, creo que te tienes que marchar ya o no? No, no te preocupes. No, vale, 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 perfecto. Aunque no me lo creas, me quedé perfecto en dónde íbamos, lo que estábamos diciendo. Ah, vale, venga, entonces continúas tú. Nos quedamos en el tema de las parejas, cómo se separan. Sí, quiero ahondar un poquito en esto, porque yo sé que el dolor de perder a un hijo es algo indescriptible, es algo muy, muy duro, pero durante muchos años se ha dicho que no tiene nombre el perder un hijo, que es un tipo de pérdida que es casi, casi innombrable y por lo mismo inmanejable. Te dicen que alguien que ha perdido una esposa es viudo, alguien que ha perdido a sus padres es huérfano. Dicen, pero alguien que ha perdido un hijo no tiene nombre y sí, sí tiene nombre, se llama madre o padre ángeles, porque el ser padre o madre es un cargo vitalicio, no mientras vive tu hijo, mientras vives tú y por eso tenemos que seguir siendo la persona de la cual nuestros hijos se sentirían muy orgullosos. Hablábamos del término perder y decíamos que no es que lo perdí y no sé dónde lo dejé, es que yo me siento perdida sin esa persona, sin ser pues la cuidadora o su mamá o la maestra. volvemos a transmitir hoy, bueno, lo que no ha pasado nunca pasa tres veces de momento, pero es lo que hay, que se le va a hacer. Aquí vamos viendo ahora, 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 ahora se empiezan a sumar Silvia, Alicia Soltero que conoce mucho de todo esto también, seguirle Alicia cada mediodía allá entre tanto. Silvia, Alonso de los Arcos, muy bien, los saluditos, a ver si conectamos aquí con Gaby. Ahí. Ya se va a sumar en seguidita. Muy bien. Otra vez. Me da gusto recuperarte, amiga. ¿Has visto? Es un abrazo nuevo cada vez, hay que resignificarlo. Lo recibo, lo recibo en el alma. Y más ilusión me da pensar que pronto te voy a tener aquí en México y te voy a poder abrazar, que hay muchas personas que van a poder tomar tu taller y disfrutarte, así que me da mucho gusto. Gracias, Ángeles, por esta confiante. Y a todo el mundo que no se ha dado por vencido y aquí sigue nuestra conversación. Exacto, y siguen aquí, muy bien, persistentes. Hablábamos, bueno, de la pareja de los padres y algo que has dicho que retomé justo cuando te ibas la última vez, que es que es la persona quien se siente perdida cuando no encuentra cómo poder aportar ese rol o función que estaba haciendo. o sea, yo como madre tenía un rol o función con respecto a mi hijo, no está y yo quién soy, pero esto puede pasar más allá de la muerte, o sea, simplemente porque se marchan de casa, porque ya son autónomos, porque ya tienen alas para volar y hay padres que dicen, ay, se me escapó, no, no se escapó, está viviendo el proceso que le toca vivir y lo que nos falta es esta referencia interna de decir quién soy yo cuando no soy lo que me complementa, quién soy yo cuando no necesito el rol de madre, el rol de mujer, el rol de trabajadora, el rol de hija, el rol de, y sin embargo lo soy todo, porque lo llevo todo, pero no es que me identifico, claro, voy yo conmigo y esa es la sensación, lo que tú mencionas como el que se siente perdido es la propia persona que no encuentra su norte interno y para nosotros es un conflicto que se denomina de túbulo colector renal, el riñón trabaja gestionando por un lado la filtración de la sangre, pero por otra parte la del túbulo es la que elimina todas las toxinas y la que regula también la cantidad de agua que hay en el interior, por eso las personas cuando han vivido situaciones así traumáticas, muy fuertes, que no han podido elaborar, están hinchadas, están como redonditas, porque lo que ha ocurrido es que aumenta la retención de líquidos y esa es la sensación que tú mencionas de estar perdido ante una situación de no poder elaborarla, ¿no? Claro. Mira, Ángeles, si me permites, estoy leyendo un poquito en lo que tú me hablas, estoy leyendo lo que nos comparte la gente amabilísima, ¿no? Y creo que se complementa con lo que estamos diciendo, porque yo me atreví a decir que uno puede ser feliz después de una pérdida y sé que esto es muy controversial porque culturalmente nos han enseñado a que no, a que hay ciertos dolores que te van a acompañar toda la vida y yo sé que la ausencia duele y duele mucho, se queda aquí en el corazón, es un hoyito, vamos a decir que una parte del músculo se hubiera infartado, pero el resto del músculo sigue vivo y latiendo. Ahorita me comentaba aquí una madre que no había podido ver el cuerpo de alguien que había fallecido y eso es muy duro, por supuesto, pero ahí es donde entra nuestra parte espiritual en el duelo, o sea, no lo viste porque tú no necesitabas verlo, si hubieras necesitado verlo y hubiera habido un aprendizaje para ti, lo hubieras visto, lo que tenemos que confiar es que donde no estuvimos nosotros con nuestras grandes alas para proteger a nuestros seres queridos, había alguien que sí, había alguien que lo protegió, uno, la grandeza del cuerpo humano, que yo estoy segura que tú como yo eres una fascinada de esta máquina maravillosa que es el cuerpo humano y que tiene muchísimos mecanismos para confortarte en esos momentos para que no sientas gracias a la adrenalina y muchas cosas, no sientas las cosas como los demás nos imaginaron que te pasaron, nosotros rellenamos con pensamiento catastrófico lo que no tenemos de información, pero el que está viviendo una situación dura está cobijado por estos mecanismos del cuerpo y más allá en la parte espiritual yo también creo que estamos cobijados por alguien que nos acompaña y está con nosotros cuando los demás no pueden estar así que les mando un beso fuerte a estas personas que nos están escribiendo también me preguntaban dónde estudiaban tanatología en Argentina y fíjate que no lo sé pero sé que mi libro el de cómo curar un corazón roto ya lo pueden encontrar allá me parece que se llama el divino verbo ¿es correcto? la librería hay una librería que se llama así pero bueno en todas las librerías grandes está el de cómo curar un corazón roto en Argentina y todos mis libros los que mencioné al principio están también por Amazon en iBook en Kindle y ahí están los tienen para que sean sustanatólogos de buró sí y son libros en donde más allá o sea no es para comprar ese libro cuando tienes una pérdida es para de antes ¿no? es de antes es trabajarse son libros que también te acompañan en el camino Gaby hace como yo yo traje los míos aquí para mostrarlos también en los dos libros el arte de escuchar el cuerpo y en el reflejo de nuestras emociones al final de cada capítulo hay ejercicios y tú también eres de hacer propuestas de ejercicios y que la gente en la medida en que va leyendo el libro se puede sumar a hacer algo de trabajo interior o sea que no es una herramienta para esperar a que pase algo y entonces voy a tomarla evidentemente que si la vida te ha sorprendido como decías tú al principio Gaby seguramente puedo acompañar mejor a una persona que no ande por ese desierto de dolor sola decimos en descodificación biológica que un conflicto un problema cualquiera se convierte en un conflicto biológico que es lo que analizamos para ver después qué tipo de reacción puede haber o bien en la vida o bien en el cuerpo cuando lo vives es inesperado es dramático o sea es un shock que te llega y que te sacude pero sobre todo que lo vives en soledad de ahí la gran importancia que tiene el que alguien te acompaña a vivir lo mismo te dé la mano pero que estés acompañado no estés solo claro que puedes hacerlo claro y te preste oreja como digo yo ¿no? te preste oreja para que puedas hacer este ping pong y no te quedes en tu idea dándole vuelta y vuelta con estos pensamientos rumiantes les llamamos en las rumiaciones del duelo que cuando nos quedamos en los hubieras los debí de la culpa y tú solito estás como si fuera aquí un cilindrero dándole y dándole y dándole el pensamiento y no tienes esta contraparte siento que tus libros como los míos son justamente esto como unos acompañantes en el camino que te hacen detenerte que te hacen reflexionar y que te llevan a que veas las cosas desde un punto de vista distinto y parado en un lugar diferente que eso es importantísimo sí y sólo cuando sanas puedes pararte en un lugar diferente porque si no la óptica es la misma o sea yo vuelvo a mirar este punto aquí de las vueltas que dé siempre desde mi visión en el momento en que sano en que florece algo diferente dentro mío en que no entro en la angustia en que puedo solventarlo en ese momento el salto es cuántico porque te puedes poner en cualquier otro lugar arriba, abajo, adentro, afuera y siempre hay una resignificación para ello había alguien Gaby que decía que le ayudaste muchísimo con el libro cómo curar un corazón roto cuando falleció su pareja sí gracias te diagnosticaron a una persona que dice Parkinson mira de este tema el día que me encuentre con Gaby como vamos a hablar de las enfermedades de las situaciones de pérdida entra el Parkinson claro eso son pérdidas a veces son pérdidas a cuenta gotas porque tú vas viendo que algo va avanzando y te va doliendo y lo que tienes que hacer es no perder el hoy no perder el hoy porque el mañana nos traga definitivamente llenándolo de miedos y algo muy importante Ángeles es que justamente hay que entender la pérdida que no es algo que escogimos es de esas asignaturas obligatorias en el colegio para poder aprobar ya y poder graduarte pero en la pérdida hay muchos crecimientos pero es muy importante esto que dijiste hace rato cuando uno sana ves las cosas de otra manera pero es importante que creas que puedes sanar que creas que puedes salir del dolor que no te vas a quedar ahí porque si tú no lo crees no es posible es que tú cierras las puertas a que eso pase ahorita puede alguien estar diciendo si mira suena muy bien que bien habla Ángeles muy bien bravo pero a la hora de la hora tú tienes que creer que es posible que puedes sanar y puedes resignificar no resignar sino resignificar lo que te pasó para volver a sonreír claro pues si no te quedas en el ¿por qué me pasó a mí? cuando yo no te puedo explicar por qué te pasó a ti quizás podamos encontrar la lógica que tiene eso dentro de un árbol familiar por ejemplo en un árbol que hubieran habido muchas muertes tempranas o en las lealtades familiares en donde se ha marchado un padre mira mi padre murió con 51 años pero mi abuelo murió con 51 años y estas repeticiones del síndrome de aniversario que son cosas muy evidentes muy claras el hermano de mi padre murió con 46 o sea súper joven y esas cosas las podemos encontrar y ver la lógica que hay dentro de la biografía de la persona que es lo que me ha tocado vivir en mi vida dentro de los instantes previos a la venida a la vida o de el libro abierto de nuestros ancestros que somos nosotros o el resultado de todo este pasado ¿no? y es yo creo que muy tranquilizador cuando empiezas a ver esto encaja esta pieza encaja aquí y el puzzle de la vida se va completando y así poco a poco uno ya puede tomarlo con otra visión y desde otro lugar no es porque a mí a mí me pasó ahora lo entiendo porque ocurría esta situación o porque estaba en lealtad o porque tenía una neurosis de vida porque no he podido trascender o porque no lo he podido aprender antes y me ha tocado aprenderlo así ¿no? pero cuando uno lo ve ya ese la resignificación de esa historia desde la comprensión es mucho más sana que quedarse en qué mala suerte he tenido porque a mí a mí me pasa todo claro es que ángeles la victimización es una postura muy pasiva es el pobre de mí y tú decías muy bien no hay que preguntarnos tanto por qué pero tampoco tanto para qué porque luego la gente te dice no te preguntes por qué pregúntate para qué y hay cosas que simplemente pasan no es por qué ni para qué son cosas porque son porque la vida es un mar y el mar tiene olas nosotros queremos que sea una alberca queremos que no haya ningún movimiento entiendo que hay una de esas olas de pronto es un tsunami ¿no? para nuestra vida y lo devasta todo pero así es la vida y hay que entenderlo no son premios ni castigos son experiencias por vivir y oportunidades donde demostramos el amor que tenemos dentro hay que por más que queramos entender desde la biodescodificación desde la tanatología desde lo que sea también hay cosas que no vamos a entender que tenemos que sentir nada más y entender que muerte por ejemplo y se escribe con M de misterio y siempre va a haber un factor que no te puedas explicar que rebase la lógica que rebase muchas cosas pero así es así es y parte de ser flexibles y fluir con la vida es dejar de pelearte con una realidad poder empezar a transformarla hasta aceptarla dejar de pelearte exactamente y aceptar aceptar no significa que te guste Elizabeth Cunerros madre de la tanatología es que habló muchísimo de esto porque decía cada duelo comienza con una aceptación de que sí pasó y termina con una aceptación de sí pasó pero ya pasó y aceptar y recoger los pedacitos de tu corazón y seguir adelante no es decirle like a la vida ni que te haya parecido bien ni que creas que es lo mejor que pudo haber pasado no no te pido eso pero te pido que continúes aceptando que bueno estas cosas pasan que no te lo tomes tan personal cosa muy difícil de decir pero sin embargo pues entender la vida así y saber que así como es para mí es maravilloso y vale la pena de ser vivida la tanatología es un gran sí a la vida siempre exacto mira Gaby alguien nos pregunta que ha pasado por un proceso cancerígeno y que sigue a día de hoy teniendo miedo yo te diría el miedo es un debilitante debilitante del sistema inmune y que nos bueno nos baja las fuerzas para continuar en la vida entonces la propuesta que nosotros hacemos casi siempre es de coger algo que represente al miedo y ver donde en tu vida hubo algo similar o que es lo que te está despertando y transitarlo para poder bajar la intensidad de las sensaciones corporales que te atrapan en realidad cuando cuando tenemos mucha reactividad corporal sabes la garganta se aprieta el corazón está latiendo nos da miedo que eso suceda dentro de nuestro cuerpo en lugar de darle cabida y sentirlo porque es lo que nos está ocurriendo en ese instante y dejar de tomar la enfermedad como ese gran monstruo que viene a visitarme para ver que quizás ha sido un proceso en donde estuve en estrés mi cuerpo se reparó y está perfecto a partir de este instante y adelante ya puedo pasar a otra cosa que no me hace falta estar enganchado una vez más al pasado de lo que he vivido si sabes ángeles creemos mucho que esto que me pasó ya me va a impedir la felicidad y ya me quedé ahí esa palabra que dices ya me quedé enganchado yo creo que para desengancharnos de cualquier cosa basta con soltar basta con abrir las manos y las personas me dicen pero como Gaby como es que de verdad que es mucho más difícil hacer el esfuerzo por quedarte con el puño cerrado que simplemente abrirlo y fluir con la vida y decir no hay nada que yo pudiera hacer o dejar de hacer para que cambiara lo que pasó eso es tan tranquilizador ahora hablabas del miedo y yo creo que el miedo está en un tiempo verbal que es el futuro mientras trabajemos en el presente en nuestra vida todo está bien aquí y ahora además con la conexión que ahora no ha fallado está todo bien ves que bien está todo bien en el presente pero en el momento que dejemos que nuestra mente vaya más rápido que la vida y empecemos a pensar no pero qué tal que ahorita nos desconectamos otra vez qué tal que ahorita pierdo la señal no imagínate que en un rato pasa algo ya me fui al futuro del cual no tengo ningún control y esa angustia eso es lo que le resta calidad a nuestra vida porque ese es el miedo hay que vivir en el hoy en el aquí y el ahora con los ojos puestos la mirada puesta al frente pero no viviendo angustias porque eso no tiene calidad de vida ni preocupándose por las enfermedades ocúpate más que de la enfermedad del conflicto biológico que te lleva a la enfermedad por ejemplo nos preguntan ahora por qué hay o por qué se manifiesta en el cerebro la demencia senil desde mi visión sin tener en cuenta en este caso la medicina alopática que tiene otra explicación pero sí que les invito a todas las personas que tienen temas de despiste me fui estoy distraído estoy así como en babia mirando para todos lados y no me centro con lo que estoy haciendo o cojo un libro estoy leyendo y al final no me he enterado de nada de lo que he leído que presten atención a la sensación de separación por un lado la separación externa con quien me gustaría estar y no estoy en donde me gustaría estar y no estoy en ese sitio pero por otro lado la separación interna porque a veces estamos con nosotros mismos y estamos súper bien pero no siempre ocurre así desde la visión de la descodificación biológica es un conflicto de separación no sé Gaby en tu ámbito si puedes aportar sí lo que pasa es que yo creo que a veces tenemos demasiadas pelotitas aquí malabareando en la vida y cuando tenemos tantas cosas de verdad es que alguna acaba cayéndose decía Facundo Cabral no estás deprimido estás distraído estás distraído estás distraído en otra cosa entonces como hacer una respiración volver a ti y sobre todo no angustiarte porque cuando se nos empiezan a olvidar pequeñas cosas que es normal porque no le estamos prestando la atención nunca se nos olvida lo que realmente en ese momento es importante para nosotros ¿no? al menos a mí no se me olvida comer o recordar híjole ahorita en este momento tengo sed porque el cuerpo me lo está gritando pero cuando no oigo al cuerpo cuando no me doy cuenta lo que estoy sintiendo es que mi mente seguro ya se fue al pasado que eso significa depresión o al futuro que significa angustia y significa miedo entonces es un ejercicio constante de estarnos trayendo al hoy al hoy aquí aquí ¿no? y yo sé que no es nada fácil y que todos los temas de demencia nos asustan muchísimo porque nos preocupa que nos vaya a dar alguna cosa así que perdamos quien creemos que somos pero no somos solo nuestra mente así que si algún día no recordamos lo que recordamos eso no significa que dejemos de ser quien somos exactamente o sea no es únicamente lo que pensamos o únicamente lo que sentimos o únicamente un cuerpo sino el hecho ya de estar pensando ¿no? en la enfermedad es por miedo a la enfermedad exacto exacto y queremos controlar queremos controlar una vez más es el control exactamente y como no le podemos enmendar la plana a la vida ni corregir la ortografía hay que respetar respetar la lectura como es yo creo que tranquiliza tanto muchas veces cuando dicen no hay una proporción que es genética una proporción que es adquirida entonces ya si dijéramos algo ¿no? el 40% es genético y ya no puedes poner nada de tu lado no haz como que el cero es genético no tienes nada de información y la información está en la vida y se la recoges ahí la vuelves a transitar una y otra vez claro Gaby cada uno de nosotros somos de verdad un traje que he hecho a la medida no tenemos que repetir la lealtad no está en repetir historias ni enfermedades desde luego la lealtad está en ser feliz a eso es a lo que invitamos fíjate a lo mejor las personas se sorprenden porque creen que la tanatología es solemne seria y solo nos habla de muerte y la tanatología nos habla de vida eso es lo más importante si habla de vida y de vida aquí y ahora exacto aquí y ahora muy bonito el trabajo realmente os invito a que entréis en las redes de Gaby y bueno como suena esto en mis redes quiero que caigan en mis redes ángeles muy bien muy bien dicho visitarle en youtube muy bien estoy en instagram y en twitter como arroba gaby tanatóloga en facebook gaby perez tanatóloga tengo un canal en youtube que son mis tanatotips donde ya he tenido la fortuna de tener ángeles y próximamente ahí estará otra vez conmigo entonces ahí en youtube gaby tanatóloga o tanatotips y están mis conferencias en línea en gaby tanatóloga punto teachable punto com ahí tienen todo y además ahorita que me estaban pidiendo que fuera reynosa saludos de argentina también pues ahí si entran a mi página de internet que es www gaby tanatóloga punto com punto mx ahí está todo mi calendario de donde voy a estar más lo que se vaya agregando este año siempre hay que dejar espacio para lo dado no pedido que también es bienvenido exacto mira que bonito muchísimas gracias gaby de poder contar contigo a todos los que te han ayudado ahí también para poder conectar un abracito y nos vemos prontito nos vemos también con vosotros cuando la vida nos encuentre en otro momento un besito grande un millón de gracias por haber estado todos gracias a ti al contrario gracias a todos por sentirlos tan cerca a pesar de la distancia gracias amiga hasta muy pronto adiós gracias a todos